¿Cuál es la alergia a alimentos? La alergia a alimentos es una reacción que tiene el sujeto, el paciente, cuando toma un alimento y el cuerpo lo considera como algo extraño. Y reacciona contra él produciendo una manifestación exagerada, generalmente es por donde entra. El alimento puede entrar por la boca y puede producir inflamación urticaria, puede producir incluso problemas respiratorios al pasar el aire por la laringe o puede producir un cuadro muy generalizado de pérdida de tensión y mareo. En cambio, la intolerancia es una reacción que el paciente no puede tolerar este alimento porque no lo metaboliza, porque no lo digiere bien. Entonces es una sintetología más local, localizada en el sistema digestivo, produciendo gases como meteorismo, distensión de abdomen, incluso en algunos casos puede producir diarrea o vómitos. Para el estudio de alergia a alimentos, generalmente lo que hacemos es un estudio en el brazo, en el antebrazo, con los extractos de los alergenos que sospechamos o que queremos estudiar, el grupo de alimentos que queremos estudiar. Se realiza un PRIC y después, al cabo de 15 o 20 minutos, se observa el resultado de la pápula que se ha producido, si se ha producido una reacción positiva. En caso de que haya una reacción positiva, se considera que tiene una sensibilización en frente a ese alimento. Cuando ingerimos un alimento que produce alergia, puede pasar que sea la primera vez y no sepamos nada. Entonces nos produce una reacción que nos puede asustar, nos puede sorprender, nos puede ir produciendo una inflamación o un problema respiratorio, una dificultad al tragar, inclusive. En esos momentos, si no disponemos de nada, hay que enjuagarse la boca e ir inmediatamente a un servicio de urgencias. En cambio, los pacientes que ya están diagnosticados de que tienen alergia a alimentos, deben llevar encima un kit para tratar la reacción. La reacción, si es un cuadro de picor, se toma antihistamínicos. En caso de un cuadro de inflamación del labio o de otra parte del cuerpo, se toma corticoides. Corticoides y en los pacientes que sufren una reacción anfiláctica, un shock, hay que poner adrenalina y acudir inmediatamente a un servicio de urgencias.